Listo amigos, momento de ponerme mi plato, ahora sí. Qué delicia, ahora sí me voy a comer sabroso. Y nomás no me ponga mucho arroz, después la gente dice que uno come mucho. Ya después que apague la cámara, ahí sí lo taqueo por aparte. Eso. No amigos, no creerán que me voy a comer todo, solo es aquí para mostrarle a ustedes nomás. Mentira, ya cuando apague la cámara, ahí verán que vengo a ponerme más. Mira esto lo sabroso que está. Un pollito asadito riquísimo. Que aquí hay para los demás, aquí hay, aquí hay. Medio pollito amigos, 6 dólares. Estamos en plena pandemia y hay que comer sabroso. Sí se puede comer rico, rico. Gracias amigos por el apoyo, si les gustan los videos suscríbase y compártanlos. Estamos en Facebook como Frasier TV y en todas las redes. Qué delicia. Chau amigos.